David, pues una derrota que duele en la Copa prácticamente, pues un milagro lo reviviría en la Copa MX. ¿Tú crees? Ganando calificamos, hicimos un buen juego. Francamente, no merecíamos perder el partido de ayer. Sabemos que en el juego siempre el que mete el gol es el que gana, y en este caso fue así. Pero el equipo jugó bastante bien. Lo entiendo, la exigencia en este equipo es muy alta. Hoy estamos peleando la calificación en la Copa, la próxima semana, y también en la Liga. Estamos en zona de clasificación. Y hay que seguir, en efecto. Pero sí también debo reconocer que tenemos que volver a ganar, tanto en la Copa como en la Liga. Siempre hay presión. Siempre, en este equipo siempre hay presión. No, 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 hay que ganar. Esto es lo más importante. Esto es partido a partido. La fecha doble no nos favorecieron los resultados. Una semana que nos pegó duro. Y obviamente también el hecho de haber dejado ir el triunfo contra América, que lo teníamos prácticamente conseguido. Hemos tenido algunos jugadores lesionados en los partidos de la doble jornada, jugadores importantes. No hay pretextos. La verdad es que no hay pretextos. Nos ha faltado ganar. Como me encuentro, pues, ocupado, trabajando, metidísimo en mi trabajo, como siempre lo he estado. Pero sí, era refuerzo. Estamos platicando con Lea de esa posibilidad. No la descartamos. Estamos en un bache en el torneo. ¿Qué nos jugamos? Tres puntos muy importantes. Gracias. Gracias.